Ese es el video que confirmó las peores sospechas de los padres de esta bebé de nueve meses en Macedonia. Todo fue grabado por una cámara escondida. Se ve a la niñera pegándole al varoncito, gritándole que se calle y que la deje ver televisión y cubriéndolo con una manta mientras ella se echa fresco. La mujer fue arrestada y la podría enfrentar hasta 10 años de cárcel. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.